A la edad de 84 años falleció en la noche del miércoles en su domicilio particular el conocido comerciante y ex presidente del Comité Propuente Chacao, Sergio Villalobos Soto. La partida de Villalobos ha generado reacciones de pesar en distintas organizaciones sociales ancuditanas, donde fue un activo socio y dirigente durante sus largos años. Entre otras instituciones, Sergio Villalobos ocupó el cargo de capitán y comandante del Cuerpo de Bomberos, pasando a ser miembro honorario desde el 24 de abril de 1983. El Club Aéreo de Ancud igualmente lo tuvo en sus filas como integrante y presidente de los pilotos civiles. A su vez, presidió la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Ancud, donde estuvo 11 años al frente de la organización. Bueno, la verdad que es un hondo pesar por esta pérdida de un gran presidente que presidió esta Cámara por 11 años. Además de eso, él fue a nivel nacional presidente, digamos, dirigente nacional de la Cámara de Comercio y hizo una gran labor también haciendo otras actividades dentro de la Cámara de Comercio como el tema del Propuente, también gremialmente reconocido a nivel nacional. Hemos recibido las condolencias desde nuestro presidente nacional, Rafael Cuncille, que tenía mucho cariño por él, era un algo recíproco entre ellos, una amistad por muchos años, donde don Sergio colaboró permanente y estrechamente con el directorio nacional de la Confedestur. Por otro lado, también tenemos especialidad como ciudadanos, es decir, una gran pérdida también. Sergio Villalobos Soto fue el presidente fundador del Comité de Propuente Chacao. Él encauzó los anhelos que venían de Félix Garay como diputado de la década del 60 y encauzó una gran cantidad de ancubitanos. Como comité por el puente Chacao lamentamos mucho la pérdida de un hombre visionario, de un hombre preclaro dentro de sus ideas. Y no solamente el puente, sino la doble vía, forma parte igual de uno de sus anhelos, que él vio igual que se trabajó. Pero el puente en particular lo marcó, lo marcó en su vida. El féretro del recordado dirigente ancuditano se encuentra en los salones del Cuerpo de Bomberos, hasta donde han llegado familiares, vecinos y amigos para brindarle el último adiós antes de ser sepultado este viernes en el cementerio municipal.